Llegó el plan quirúrgico comunal para dar respuesta al pueblo por medio de los comités de salud. Un gran levantamiento y un trabajo colectivo que arranca hoy en Portuguesa. Ha sido anunciado recientemente por el presidente Nicolás Maduro y que hoy en un enlace de articulación perfecta entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comuna y la Gobernación de Portuguesa, lo hace una realidad en el territorio. Desde el Hospital de Azuino esperamos atender en esta semana más de 100 pacientes registrados en este plan comunal. Así es, la salud en Portuguesa no se detiene. Cada vez el trabajo de equipo fortalecido. Gracias, presidente, por esa instrucción que nos ha dado. Aquí la estamos cumpliendo, como usted nos lo ha mandado, gracias a la Ministra de Salud, gracias al Ministro Ángel Prado y gracias por la traducción de ellos. Un solo gobierno y en Portuguesa venceremos con amor. ¡Comuna! ¡Horada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!